¿Sos ciudadano estadounidense y querés pedirle una green card a tus hermanos? Un ciudadano estadounidense puede pedirle una green card a varios familiares. La green card es nada más y nada menos que la residencia permanente para vivir y trabajar en Estados Unidos y entre estos familiares están los hermanos. Soy Julio Llanarte, abogado de inmigración y te voy a contar de forma sencilla cómo podés hacerlo en seis pasos y quédate hasta el final del video que te voy a contar cuánto tarda el trámite. El primer paso es obviamente ver si calificas. Solo un ciudadano estadounidense puede pedir a sus hermanos. Un residente, o sea alguien que tiene una green card, lamentablemente no va a poder hacerlo, deberá primero hacerse ciudadano. Además de ser ciudadano, debes tener al menos 21 años para empezar el trámite y podrás pedir a tus hermanos aunque estos estén solteros o casados y aunque tengan hijos, no importa. Si tu hermano está casado y tiene hijos, también podrás pedirle una green card a ellos como dependientes. Pero atención, los hijos de tu hermano deberán ser menores de 21 años y solteros para poder pedirlos como dependientes y deben mantener su elegibilidad. El segundo paso es iniciar el formulario I-130. El ciudadano debe demostrar que lo es con una partida de nacimiento, de naturalización o con el pasaporte y debe demostrar la relación de hermanos. Esto puede hacerse con las partidas de nacimiento en donde figura que nacieron de los mismos padres o de al menos uno de tus padres en común. Recuerda que todo documento para ser aceptado debe estar en inglés y si está en español u otro idioma, deberás hacer una traducción al inglés. Este famoso formulario I-130 lo presenta el ciudadano estadounidense ante USCIS, que es la agencia de inmigración aquí dentro de Estados Unidos. El tercer paso es cuando USCIS recibe esta solicitud, la va a revisar y va a realizar las verificaciones necesarias. Si se aprueba la petición, recibirás una notificación de aprobación por correo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la aprobación de la petición no garantiza automáticamente la green card. En cambio, va a establecer la base para avanzar al siguiente paso del proceso. Una vez que se aprueba la petición, estamos en el cuarto paso. Vas a tener que esperar a que se vuelva disponible una visa de inmigrante. Las visas de inmigrante se emiten según un sistema basado en la fecha de prioridad, que es la fecha en que se presentó la petición. Y esto puede verse en el boletín de visas o visa bulletin que publica el gobierno mes a mes. La categoría familiar de hermanos es la F4. El quinto paso es una vez que la fecha de prioridad se vuelve actual en el boletín de visas, es decir, que hay visas disponibles para la categoría de preferencia familiar F4, el caso va a ser transferido al Centro Nacional de Visas o NVC por sus siglas en inglés. El NVC procesará tu solicitud, va a recopilar los documentos necesarios y te va a proporcionar instrucciones sobre los pasos adicionales como el pago de tarifas para el gobierno y la programación de la entrevista a consular. El sexto paso del proceso es asistir a una entrevista en el consulado de Estados Unidos. Durante la entrevista se va a evaluar la elegibilidad y también van a revisar los documentos. Si todo está bien, todo está en orden, se le va a dar a tu hermano una visa para que pueda viajar y entrar a Estados Unidos. Una vez que entra va a recibir la green card. El trámite también puede hacerse dentro de Estados Unidos, no a través del consulado, sino aquí dentro. Pero como vamos a ver más adelante, esto es más difícil. También es posible pedir a tu hermanastro y a un medio hermano. Podés pedir a un hermanastro si la relación de hermanastro se estableció antes de que uno de los dos cumpliera 18 años cuando tus padres se casaron. Esto explicado en un español más sencillo con un ejemplo es, por ejemplo, yo tengo 25 años y mi hermanastro tiene 17. Como uno de nosotros tiene menos de 18 años, esto va a poder hacerse y no importa cuál de los dos es el ciudadano. También vas a poder pedir a un medio hermano. Lo que vas a tener que hacer es demostrar que compartís al menos uno de tus dos padres en común. También podés pedirle una green card a tu hermano adoptado si la adopción ocurre antes de que tu hermano tenga 16 años. El hermano ciudadano que quiera pedir a un hermano extranjero va a tener que calificar como sponsor o patrocinador financiero. Va a tener que demostrar con evidencia cuánto gana por año. Y si no califica porque no gana lo suficiente, puede haber un co-sponsor que sea otra persona, que sea ciudadana o residente de Estados Unidos. No hace falta que sea un familiar, puede serlo, pero puede ser también un amigo. Como te decía, la green card se puede pedir para hermanos que están adentro o afuera de Estados Unidos. Si está afuera, como hablamos, puede ser a través del consulado. Para los que están adentro, atención, atención, porque van a tener que hacer con USCIS un procedimiento llamado ajuste de estatus. Esto se hace con un formulario muy famoso que se llama el I-485. Pero atención, mucho cuidado. Tu hermano, el que recibe la green card, va a tener que mantener un estatus legal mientras espera. Y la espera, como vamos a ver ahora inmediatamente, es muy larga. Por eso hacerlo dentro de Estados Unidos es muy difícil. Se puede, pero es muy difícil. Pues bien, ¿y cuánto demora pedir a un hermano? La pregunta del millón. Lamentablemente, la green card de hermano es uno de los casos de peticiones familiares más lentos. Y esto es porque solo hay 65.000 de estas green cards por año, más las que no se usen de otras categorías familiares. Y obviamente, como sabrás, hay mucha, mucha gente pidiendo este tipo de green card. Como te contaba, podés chequear el boletín de visas o el visa bulletin que se publica cada mes. Y la categoría de hermanos es la F4. Al momento de hacer este video, este trámite está demorando unos 16 años. Pero atención, porque si tu hermano es mexicano, es aún peor la espera. Tarda unos 23 años. Sin embargo, esto puede cambiar en cualquier momento y debes revisar el boletín de visas que se publica cada mes. También podría haber un cambio legal que agregue más green cards. Eso va a depender del Congreso de Estados Unidos y esto aceleraría los procesos. A pesar de esta demora tan grande, todo el tiempo nos contacta gente que lo pudo lograr. Y otras personas también nos cuentan lamentándose que ya tendrían su green card en la mano de haberlo iniciado en su momento. Pero en su momento les pareció tan lento que no lo hicieron. Por eso, si querés iniciar tu proceso de green card para un hermano, te dejo un link acá abajo, en la descripción de este video.